Entre todos podemos cuidar las vías. Estamos trabajando articuladamente entre las instituciones, como lo hemos venido haciendo ya hace casi cuatro meses, recuperando las principales calles de nuestra ciudad. Y hemos recuperado calles muy importantes como esta que estamos viendo en este momento. Por eso hacemos un llamado muy especial a las empresas de servicio, en este caso de telecomunicaciones, que tienen sus redes en algunas de las vías que hemos venido interviniendo, para que articuladamente con nosotros planemos esas intervenciones, porque nosotros también ya les hemos enviado oficios, para que tengan la comunicación directa. Y fue el 15 de agosto que enviamos este oficio a las empresas de servicios públicos, en donde les explicamos claramente cuáles van a ser las vías que se van a intervenir, con coordenadas, con planos y todas las especificaciones o detalles técnicos, para que ellos y nosotros podamos planear esas intervenciones que necesiten realizar, pero que la hagan con nosotros articuladamente. Sobre todo porque ahora vamos a empezar a pavimentar 14 kilómetros dentro de la ciudad. Ellos ya conocen la información, la tienen. Es el llamado para que trabajen con nosotros articuladamente, y de esta forma garanticemos el buen estado de nuestras vidas a un mediano y largo plazo. Porque con obras y no promesas, hacemos grande a Florencia.